Y ahora tenemos información de mucho interés para toda la población guatemalteca, porque la Conred y el Insimum están alertando de un sistema que se acerca al territorio nacional. Esto podría provocar lluvias sumamente fuertes, indican sobre todo, esto podría ser un temporal que podría durar unas 72 horas, según los primeros datos que se dan a conocer. Precisamente a las 9.30 de la mañana se estará dando a conocer en una conferencia de prensa qué podría ocurrir aquí en Guatemala derivado de este ingreso. Es un sistema que viene bastante fortalecido, según indican, y está prácticamente llevándose toda la humedad, tanto del Pacífico como del Atlántico. ¿Qué significa eso? Que podríamos tener lluvias muy intensas. Eso está siendo alerta en este momento por parte de las autoridades. Inclusive se informa que el libramiento del paso de Chimaldenango será inhabilitado a partir de hoy hasta nueva orden. Esto por las lluvias que se esperan se incrementen este día lunes en todo el territorio nacional. Para evitar alguna situación imprevista es que se está alertando a la población, así que tome usted en cuenta que será inhabilitado el paso ahí en Chimaldenango, este famoso paso, esto derivado de lo que pueda ocurrir como consecuencia de las lluvias. Por otra parte tenemos aquí este informe que va a conocer en Isigume, donde se pueden observar los sistemas que se están acercando a nuestro país. Están bastante fortalecidos, tienen inclusive un 80% de posibilidades de convertirse en una depresión tropical, lo que vendría a afectar definitivamente todo el territorio nacional. Aquí tenemos otra imagen satelital, donde estamos observando el mapa de Guatemala, cómo está ingresando la humedad del Océano Pacífico. Les comento que precisamente toda la noche de ayer llovió en el sector de Zacap, el oriente del país, también en el norte, Cobán y lugares circunvecinos se vieron afectados durante toda la noche por una lluvia pertinaz, lo que viene a provocar algunos problemas, sobre todo las autoridades se encuentran en máxima alerta ante lo que pueda ocurrir, que podrían ser desbordamientos de ríos, inclusive también algunos problemas de deslizamiento de tierra, derrumbes que podrían también darse en las diferentes carreteras, así que la alerta se dará a conocer a las 9.30 de la mañana, ya de forma oficial, tanto por la Conred como por el INSI BOOM. Recuerde, si usted va a salir de casa, vaya bien protegido, si utiliza vehículo, mucha precaución, sobre todo a quienes conducen motocicleta o vehículo en las carreteras, porque la situación podría complicarse, son aproximadamente 72 horas de que el territorio podía ser afectado por fuentes lluvias, según dio a conocer ya a don César George, quien es el jefe de meteorología de INSI BOOM, conjuntamente también con el docero de Conred, quienes están alertando a la población y se va a dar a conocer ya la información específica a las 9.30 de la mañana en una conferencia de prensa urgente, que se dará precisamente en las instalaciones de la Conred. Por supuesto, Telediario estará muy pendiente para llevarles a ustedes toda la información para que ustedes también se encuentren en alerta ante la posibilidad de fuertes lluvias en el territorio nacional.